Carlos 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 Mira Carlos esta emocionado Que mami Gracias Le compre Le compre una membresía Para que le llegue uno ¡No! ¡No te creo! ¿Qué? 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 Una membresía de carrito Para que le llegue un carrito todo lo menos ¡Ay mira que! Como se emociona ¡Hola! ¡Hola mi amor! Mira que hay otro ¡Metchy! 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 ¡No te estoy firmando tía! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Mira! ¡Hagan lo que sea pero no me voy a bajar! ¡Metchy! 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 ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué? ¡Sigan tirando!